Estamos en una caminata nocturna, un poquito de monte, para mostrar, quitaban los árboles que daban muy buena sombra aquí en la banqueta. Aquí hay especies nativas como anacahuitas, más que nada había tronadoras y hierba del potro. Miren ahí está cortado, van a acabar de cortar, lo van a ver, porque aquí se quieren tener basura, no vinieron por la basura pero sí se livaron todos los árboles. Aquí todo esto era árboles, está bueno, miren, de ejemplo, pero no llueve, no llueve, ¿por qué? Por lo mismo, todo talan, no sé si el gobierno hizo esto o la iniciativa privada, pero es una llanta, ¿cómo no se llevan la llanta? Aquí había más árboles, todo eso era más árboles. Digo, ojalá y los replantaran en otro lado, pero pues no, simplemente los cortan y pues que la naturaleza se regenera. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Porque están quitando todos los espacios. Miren. Prefieren tener un excusado que un árbol. De ese tamaño es el problema. Más árboles talados. Toda esta banqueta de la sombra ahora pues no va a haber sombra de nada. Y eso no nada más se vive aquí en la zona donde vivo yo, pero se vive generalmente en todo el mundo, por eso estamos sufriendo los estados de calentamiento global. Bien, allá voy a hacer el baño, aquí está el lavabo. Es total de tierra. Bueno, aquí ya cruzamos, pero bueno. Quitan árboles, se llevan los árboles, las ramas, todo lo que quitan, pero la basura sigue ahí. Un inodoro, costales de basura, un lavabo del baño y ya. Me lo voy a llevar y voy a hacer mi propio baño gratis. Qué bárbaros. Y aquí pues se ve más limpio porque aquí ya son propiedad privada. Pero bueno, quise mostrarles un poquito el problema. Tristemente nosotros podemos plantar cinco árboles y tenernos en la casa y la gente, el gobierno o la necesidad privada se lo acaban en se lo acaban rápido, en minutos. Muchos videos que voy a subir próximamente, espero que estén ahí al pendiente. Por ejemplo, el estanque, las modificaciones. También viene lo de la lo que les he comentado, la palmera Coco Plumoso, la palmera Washingtonia, pero yo poco a poco se lo seguí subiendo. Además quería mostrarles un poco. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Buenas noches.